¿Cuál es el mundo de oportunidades que se crean? Entonces me convierto en la persona que genera un puesto de trabajo y bajo esa perspectiva creo que contribuyo, sobre todo a nuestro país, que a veces escasea la oportunidad. Entonces pienso que esa es mi forma de contribución. Ha sido un programa desarrollado pensando en acabar la pobreza. Si uno quiere mantener un país subdesarrollado, manténgalo ignorante. Si uno quiere generar desarrollo, provea educación. Creo que Misión TIC 2020 contribuye a que esto se desarrolle. Pienso que esto fue desarrollado con una metodología que envidia a cualquier universidad de la más alto estándar del mundo, en educación superior. Entonces pienso que no nos podemos quejar ni de la metodología, ni del contenido, ni de los profesores, porque todos son muy bien preparados. Todos tienen nivel de doctorado, todos tienen el entusiasmo y la paciencia para enseñar y lo hacen muy bien. Entonces creo que esto es un programa para todos.